Pues no se lo tienen que llevar Dos patrullas para un solo cabrón Hola No, ya no se la van a llevar, se van a llevar a este bata No se la van a llevar a este bata 3 3 con esta para un cabrón que anda bien borracho nada más es neta güey 3 patrulla esto ni la guardia nacional la hace vea mi tú y media ha transcurrido señales para que pase esto ya le estén arrestando a uno sin motivo 2 sin motivo el vato solo anda pedisimo 3 se van a llevar y este hijo de la gran puta fue el pinche arruandero miren como se está tapando la cara ya viste mido ya viste al arruanderisimo aquel hijo de puta es el arruandero mira mi bari no empecé a grabar ya RADI me me voy a gek arruandero minuto ya devasted mi por arruandero el cabrón ¡Gracias!